El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, fue el ganador del Balón de Oro 2018, poniendo fin al reinado de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ganadores de 5 trofeos cada uno en la última década. El trofeo que recompensa anualmente al mejor futbolista del planeta, lo entregó la revista France Football este lunes, en una ceremonia celebrada en el Gran Palais de París. Modric calificó como increíble suceder a dos jugadores de la clase de Ronaldo y Messi, y haberse impuesto a tantos grandes jugadores, lo que quiere decir que hizo algo extraordinario este año. En una votación entre 180 periodistas internacionales, Modric, finalista de la Copa del Mundo con Croacia y ganador de la Liga de Campeones, se impuso al portugués Cristiano Ronaldo y al francés Antoine Griezmann, que completaron el podio. Por otra parte, el delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, una de las estrellas de la selección francesa campeona del mundo, recibió el premio Copa al mejor futbolista menor de 21 años en 2018. El joven galo de 19 años, autor de 4 goles, uno de ellos en la final de Rusia 2018, fue elegido por los 33 ganadores vivos del Balón de Oro, entre los que se encuentran Franz Breckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten y Ginedine Zidane. Con información de agencias para el Economista Televisión, José Alberto García.